bueno esta es la entrada hay muchas flores de gestación hay pajaritos, no se escucha pajaritos prevision, no subir, sentarse ni caminar acercarse al barraco, no basura acá es como muy desértico el suelo, bien seco vamos a ver vamos a ver esta pajarita mas roja como se ve esta la vista no? si buenas las ruinas rumi piedra muro 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 muro